La falta de una luz direccional los delató. Transportaban 100 kilos de marihuana. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco obtuvo sentencia condenatoria contra Héctor H. y Julio H. por transportar más de 100 kilogramos de marihuana. Los sentenciados deberán cumplir una pena de 8 años, 4 meses de prisión y pagar una multa de 7.211 pesos. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a estas dos personas cuando iban a bordo de un vehículo sin luz direccional delantera, en el kilómetro 69 de la carretera Guadalajara-Tepic, perteneciente al municipio de Oztotipaquillo. Ambos cumplen con su condena en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco.